Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la ciento siete punto uno FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves diez de marzo del año dos mil veintidós. Y de. Mundial nueve noventa AM noventa y ocho punto siete FM y éxito ciento siete punto uno FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube en conexión web. Donde recibo el saludo de Míber Quesada desde Margarita, Simón Alcántara desde Lima, Carlos Cuevas en Filadelfia, Nelson Hernández en Tampa, Marisol Rodríguez en San Antonio de los Altos en Caracas, Maybel Rondón en Cochabamba, Bolivia, Gerardo Serrao en el Doral, Sibel Ríos en Lima, ¿no? Eh, Joel Farías en Brandonton, Florida, sí, Sibel está en Lima, Perú, eh, Chere Ramos, Graterol en Caracas, Rocío Cisneros en Canadá, Miguel Colmenares en Melbourne. Y también eh, nos saludan en el Instagram, Vicky desde Orlando, eh, Giselle está en la ciudad de Colonia, en Alemania, eh, también nos saluda Mari desde Medellín, y Luis Suárez está en Lima, a ver, eh, ay, nuestra querida Gledis Ibarra, ¿cómo estás Gledis? Desde Madrid, Esther Chic está en Caracas, eh, Martina está en San Fernando de Apure, eh, Geisa Rodríguez en Buenos Aires, Marcolina Contreras en Brasil, gracias pues a todos amigas y amigos por sumarse a la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, hoy está de cumpleaños el señor Patiño, así que enhorabuena. Hola, ¿cuántos son ya, Daniel? Mucho, le está viejo, treinta y cinco años, Dios mío, ¿ahora es cuándo? Feliz cumpleaños, pues. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj indica siete y tres minutos de la mañana. Calendario lunar. No fue del todo positivo. Y ese cuarto creciente nos toca con la luna en Géminis, que es la luna de la comunicación, la difusión de ideas. Es ideal para la difusión de mensajes. ¿Cómo se pondrán esas redes sociales en el día de hoy? Es una buena luna para escribir y enviar correspondencia. Advierten que las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Cuarto creciente con la luna en Géminis, sol en Pisces, cuando nos amanece, este jueves 10 de marzo del año 2022. Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y me recuerda aquí, Esther Chic, que hoy es el Día del Médico en Venezuela, porque hoy es el Día del Doctor José María Vargas, el primer civil que tuvimos en la presidencia de la República. Y, bueno, felicitaciones, pues, a todos los médicos venezolanos, los que están en Venezuela, por supuesto, y los que están en el exterior, que son ya muchos, muchos. Feliz Día del Médico. Bien, el reloj indica 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana, ya jueves, marzo 10 de 2022. Bueno, pues, comenzamos hablándoles de que ayer bastante calor en nuestra área. Miami llegó a 84 grados Fahrenheit. Estuvo 4 grados por encima de lo normal para esta época. Y esa máxima tuvo lugar alrededor de las 2 y 20 minutos de la tarde. Otras localidades, 84 también en la zona de Fort Roaldel, llegó a 87 grados en sectores de Palm Beach. También en Kendal, 86 hacia Pompano y Pemberton, mientras que Hialeah y Honste quedaban en 85 grados Fahrenheit. Hoy, un amanecer con algunas nubes, temperaturas que están en el rango medio de los 70 a esta hora, entre 73 a 76 grados, llegando a 77 en Cayo Hueso. Pero, en general, tiempo estable para nuestra área. El potencial de lluvia se mantiene relativamente bajo en nuestra zona, quedando alrededor de un 10 a un 20 por ciento. Hay un frente que avanza muy lentamente. Vemos en el radar la actividad de lluvias, incluso con algunas tormentas aisladas, concentradas en el centro norte de nuestro estado. Ese frente debe estar llegando a nuestra área, sobre todo para el día sábado, incrementando la nubosidad y el potencial de lluvias con algunas tormentas, para dar paso a un domingo fresco y mayormente estable. Cuando digo un domingo fresco, estoy hablando de temperaturas por debajo de lo normal para esta fecha. Máximas entre 72, 75 grados. Y las mínimas en ese amanecer del domingo podrán caer por debajo de 60 grados Fahrenheit. Después de tanto calor en estos días, por supuesto, se va a sentir. Hoy, otra jornada cálida. Máximas entre 84 a 87 grados Fahrenheit. Y el viento de región sur-suroeste alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, dos olas de 2 a 3 pies de altura. Por último, y de forma rápida, quiero recordarles que la temporada ciclónica se inicia oficialmente del 1 de junio al 30 de noviembre. Y justamente ya algunos centros de investigación a nivel mundial comienzan a lanzar sus proyecciones, no su pronóstico en sí, pero sí al menos sus proyecciones de lo que podemos esperar en esta próxima temporada ciclónica. El Centro Europeo considera que la energía ciclónica que acumula este año nuestra cuenca atlántica es de alrededor de un 120%. El año pasado era de alrededor de un 145%. Este es un dato que se tiene en cuenta a la hora de establecer el pronóstico oficial de la temporada, que lo hará la Universidad de Colorado para el día 7 de abril y luego en mayo lo hará oficialmente la NOA. Pero todo indica de que volveremos a tener una temporada ciclónica activa, quizás por encima de lo normal. Y como siempre les digo, no importa el número total de tormentas que se pronostiquen, usted debe estar preparado e informado. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica 7 y 9 minutos de la mañana. Esto es día a día. Conexión especial. El mundo en conflicto. Entramos en el día 15 de la guerra, tres semanas ya de guerra. Fue un jueves, el jueves 24 de febrero cuando Putin invadió a Ucrania y ya vamos pues para la tercera semana. La situación se agrava, se empeora para los ciudadanos ucranianos, según el gran titular que tiene el The New York Times. Y The New York Times ilustra su primera página con una fotografía que es la que ilustra viralmente la guerra para el día de hoy. Unos soldados voluntarios cargan una camilla de estas portátiles donde va una mujer embarazada a punto de París. Detrás lo que hay son escombros, escombros de un hospital en Mariupol. Han bombardeado un hospital, una maternidad de Mariupol. Y este individuo, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, dice que no era, ese hospital no tenía heridos ni pacientes, sino que era un refugio de extremistas. Entonces esa señora en esa camilla a punto de dar a luz es una extremista para Lavrov. Lavrov se ha reunido con el ministro de Exteriores de Ucrania y no llegaron a nada. Leo esta nota de Europa Press. Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleva, respectivamente, finalizaron sin acuerdo su reunión de hoy jueves en la ciudad turca de Antalya, la primera que mantienen desde el inicio de la invasión. Kuleva afirmó que los contactos se han saldado sin un acuerdo de alto al fuego, si bien se ha mostrado dispuesto a continuar las negociaciones tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Unian. Ucrania ha propuesto un corredor humanitario desde y hacia Mariupol y un alto al fuego de al menos un día para solucionar los problemas humanitarios de los civiles. La parte rusa no ha estado de acuerdo. Dice Kuleva, estoy dispuesto a continuar las negociaciones, finalizó. Por su parte, el ruso dijo que Kiev rechazó las exigencias de Moscú y ha hecho hincapié en que la postura rusa sobre la apertura de corredores humanitarios de forma diaria continúa sin cambios, según informó la agencia de noticias TAS. Tenemos que, por otra parte, en la situación de la guerra, Estados Unidos aprueba ayudas de 12.300 millones de euros a Ucrania. Luego, en APE, ataques aéreos de Rusia azotaron tres hospitales de Ucrania el día miércoles, incluidos dos ubicados al oeste de la capital y un hospital de maternidad. En la asediada ciudad portuaria de Mariupol, donde 17 personas resultaron heridas, en lo que las autoridades ucranianas calificaron como un crimen de guerra. Tenemos, por otra parte, aviones rusos bombardearon Sitomir, una ciudad de 260.000 habitantes al oeste de Kiev, impactando dos hospitales, incluido un hospital infantil, según informó el alcalde de esta ciudad a través de Facebook. Como verán, es estrategia de guerra del criminal Putin y Lavrov atacar sitios civiles, hospitales puntualmente. Y leo también, ninguna de las instalaciones de la planta nuclear de Chernóbil tiene electricidad, y los generadores de diésel tienen combustible para 48 horas, según informó el principal operador de la red en Ucrania. La Agencia Estatal de Comunicaciones dijo que el corte de energía podría poner en riesgo los sistemas de refrigeración del material nuclear. El emplazamiento está bajo el control de las tropas rusas desde la semana pasada. Y los países de Occidente están enviando armas y otro tipo de ayuda a Ucrania, y han aumentado las sanciones sobre Rusia, sobre Rusia con la esperanza de convencer a Putin de retroceder. Y Rusia ha restringido la información de medios de comunicación independientes y ha bloqueado el acceso a las noticias en lengua rusa de múltiples medios extranjeros. Las protestas dispersas contra la guerra continúan en Rusia, pero la gente está perdiendo fuentes de información sobre lo que realmente está sucediendo. Son las 7 y 18 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. En Washington, la Cámara de Representantes aprobó por la noche del miércoles un enorme proyecto de ley de gastos que enviaría 13.600 millones de dólares en ayuda a Ucrania y los aliados europeos, luego de que los demócratas se vieran obligados a abandonar su plan de incluir nuevos fondos para combatir el COVID. Por otra parte, el Pentágono rechazó cualquier plan para proporcionar casas MIG a Ucrania, incluso a través de un segundo país, diciendo que se trata de una iniciativa de alto riesgo que no modificaría significativamente la efectividad de la Fuerza Aérea Ucraniana. En otras declaraciones, ha habido mucho, mucho despliegue con relación a la visita de altos funcionarios de Estados Unidos a Venezuela. Joshua Goodman, de AP, escribe, crece la presión sobre Biden tras los acercamientos de Venezuela. La información viene de Miami. El gobierno de Biden se veía bajo una creciente presión para empezar a levantar sanciones sobre Venezuela después de que el presidente Nicolás Maduro liberase a dos presos estadounidenses y prometiera reanudar las negociaciones con la oposición. El gesto de buena voluntad de Maduro se produjo tras el viaje a Caracas de miembros de alto rango de la Casa Blanca y el Departamento de Estado durante el fin de semana, que tomó por sorpresa a amigos y enemigos de Maduro. Aunque el gobierno de Biden no dijo mucho sobre lo que se había comentado a puerta cerrada, Maduro, que llevaba años buscando reuniones directas con Estados Unidos, presumió orgulloso de que se había seguido un cuidadoso protocolo y elogió la imagen de las banderas de ambos países unidas. Mientras, en Washington, el estadounidense liberado dice que su pesadilla terminó. La información viene de Washington, pero el señor Gustavo Cárdenas vive en Houston. Cárdenas llegó a Houston a las 4 de la mañana de ayer luego de volar durante la noche desde Caracas acompañado de un alto funcionario del Departamento de Estado que fue enviado a negociar la liberación de prisioneros estadounidenses. En un comunicado enviado a The Associated Press dijo que su encarcelamiento por más de cuatro años ha causado mucho sufrimiento y dolor, mucho más del que puedo expresar con palabras. Eso dijo Gustavo Cárdenas. Volviendo al escenario de la guerra, en Washington, el gobierno del presidente Biden advirtió públicamente que Rusia podría tratar de utilizar armas químicas o biológicas en Ucrania mientras la Casa Blanca retazó las declaraciones rusas sobre el desarrollo ilegal de armas químicas en el país que ha invadido. Esa es la nueva incidencia que tenemos. Y puntualmente aquí en Florida, en Tallahassee, todas las agencias del gobierno de Florida tendrían prohibido hacer negocios con empresas de transportación que traigan al Estado a inmigrantes que están en el país de manera ilegal bajo un proyecto de ley que fue enviado ayer al gobernador Ron DeSantis. Y Biden ordena evaluar la creación de una moneda digital estadounidense respaldada por la Reserva Federal. La medida forma parte de una amplia orden ejecutiva que el presidente firmó ayer en la que se insta al gobierno federal para que explore los posibles usos y regulaciones de activos digitales como las criptodivisas. Mi administración concede la máxima urgencia a los esfuerzos de investigación y desarrollo de las posibles opciones de diseño y despliegue de un CBDC en Estados Unidos, según dice la orden ejecutiva. ¿Qué impacto puede tener en los niños la aprobación de la ley Don't Say Gay en Florida? El Senado aprobó la ley que prohíbe la discusión sobre la identidad de género en las primarias. ¿Qué va a pasar cuando esos niños dibujen la foto de su familia? Por ejemplo, se pregunta la congresista demócrata Janelle Pérez. Estamos hablando del Senado del Estado de Florida. Y cierro las informaciones de Estados Unidos. La patrulla fronteriza salva de la muerte a una familia venezolana que cruzaba el Río Grande. Se trata de un matrimonio y sus dos hijos que estaban con el agua al cuello a punto de que la corriente los arrastrara. El incremento de estos cruces se produce a pesar del operativo de las autoridades de Texas para impedir nuevas entradas. El reloj indica las 7 y 23 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional de Caracas donde el gran titular nos dice la liberación de dos presos es el primer resultado concreto del acercamiento de Washington. Hay distintas interpretaciones sobre la reunión. Gustavo Cárdenas, ex vicepresidente de Citgo y Jorge Alberto Fernández, un cubano estadounidense detenido por terrorismo, ya se encuentran en Estados Unidos. Geoff Ramsey, director para Venezuela de WOLA, la Washington Office Latin America, organización que defiende los derechos humanos, calificó esas liberaciones como un gesto importante. Opina que la reunión del fin de semana no estuvo estrictamente enfocada en el crudo ni en un acercamiento con Maduro para sacarlo de la órbita de Vladimir Putin, entre otras cosas porque no hay capacidad de producción para reemplazar las importaciones de Rusia. Se inclina más a promover el reinicio de las negociaciones en México, dijo Ramsey. El especialista en economía y petróleo, Antonio de la Cruz, cree sin embargo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado buscan aumentar el número de barriles de petróleo en el mercado. Ayer habíamos hablado con Ludmila Vinogradov a propósito de cómo los oligarcas venezolanos, los enchufados chavistas, perdían su dinero en Rusia. Pues hoy aquí en el Nacional, León Maduro le pide a Putin que descongele los depósitos en los bancos rusos. Estados Unidos sancionó en 2019 al Eurofinance Mosnar Bank, un banco que Venezuela solía utilizar para comerciar con Moscú. Esto obligó a PDVSA a trasladar sus cuentas de cobro a otras entidades financieras, especialmente el Prosmyjas Bank, donde la estatal petrolera y el Ministerio de Defensa tienen cuentas de acuerdo con fuentes citadas por la agencia Reuters. En declaraciones a El Nacional, la internacionalista Giovanna de Michele dijo que aunque desconoce las razones de la falta de capacidad de Rusia para garantizar los fondos, puede deberse al alcance de las sanciones internacionales en su contra o ser una retaliación por la reunión que se produjo entre Venezuela y Estados Unidos, porque, como se comprenderá, cada movimiento tiene reacciones según el cristal como se vea, según el viejo refrán. Sigo en la primera página de El Nacional y aquí leo que el gobierno interino de Guaidó ratificó la disposición de retomar cuanto antes el diálogo en México. La oposición informó que en las conversaciones con la representación de la administración de Joe Biden, que estuvo el fin de semana en Caracas, reiteraron que todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales en la transición hacia la democracia en el país. En este sentido, leo esta información de Europa Press. El gabinete que encabeza en Venezuela el opositor Juan Guaidó advirtió que cualquier levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro debe estar condicionado a avances democráticos, entendiendo que anteponer los criterios energéticos puede servir para financiar a la dictadura. Y el gremio de jubilados y pensionados cumplió una jornada de protesta en todo el país. El representante de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados, Pedro García, destacó que por primera vez se realiza una actividad de protesta en las sedes del Seguro Social ubicadas en las capitales de todo el país. Y tengo aquí una colección de mentiras de Nicolás Maduro. Promete llevar el salario mínimo a 300 dólares y más. Esto lo hizo durante el evento miércoles productivo en el que precisó que llevar el salario a los trabajadores a 300 dólares será posible a través de la producción energética y exportaciones. Otra mentira más. Dice Maduro que Venezuela producirá dos millones de barriles diarios en este mismo año dos mil veintidós. En fin, miente sin pudor alguno. y atención en esto lo leo a ver acá en el pitazo circula información falsa sobre levantamiento de sanciones a Venezuela. Producto de la reunión que se desarrolló el sábado 5 en Miraflores empezó a correr entre los grupos de WhatsApp la información falsa de que el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones a Venezuela. La información falsa dice Norteamérica permitirá a empresas y franquicias invertir en Venezuela y levantar sanciones para empezar a normalizar las relaciones comerciales con Venezuela y firmar un contrato por los próximos ocho años. Eso según un presunto capture de pantalla de CNN. Esto es falso. Fake news. No crea usted en este tipo de informaciones. El reloj indica siete y veintiocho minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy jueves diez de marzo la vamos a iniciar en la ciudad de Lviv en Ucrania. Allí conversaremos con la periodista Carolina Amoroso. Vamos a ponernos al tanto de cómo se está viviendo la situación la guerra allá. Luego de la ciudad de Lviv en Ucrania iremos a Londres para conversar con Francisco Carballo del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres. Con él haremos el análisis el aborda abordaremos cómo es para Europa qué puede ocurrir para Europa en el de continuar la guerra. Después iremos a Caracas para conversar con Alonso Moleiro el periodista para analizar los cargos relacionados con su papel aquel día. ¿Qué implica esto para la dinámica política en Estados Unidos? ¿Qué irá a continuar con esta investigación? De Wisconsin iremos a Ciudad de Guatemala para conversar con el abogado director de la ONG Techo Guatemala Goyo Saavedra. El Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva la pena de prisión por aborto. Y cerraremos en Trieste Italia con el doctor Félix Moronta Barrios el señor que recibió el primer trasplante de corazón de cerdo falleció en el día de ayer. Con Félix Moronta conversamos a raíz del trasplante pues bien ¿qué significa esto? Esa será nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy jueves 10 de marzo. Son las 7 y 31 minutos de la mañana una muy breve pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón El reloj indica las 7 y 33 minutos de la mañana El editorial con César Miguel Rondón En la ciudad de Miami para la inmensa colonia de venezolanos y por supuesto para la inmensa población cubana el presidente Joe Biden es comunista punto así de sencillo es un comunista y esa afirmación ese criterio se ratifica a raíz de la decisión de entablar conversaciones directas con el con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez enviando altos funcionarios de la administración Biden a Caracas para los venezolanos esto es una traición porque se estarían levantando sanciones aunque ya leíamos que todo lo que se hable de levantar sanciones es hasta el momento falsa noticia eso no ha ocurrido como tampoco se ha llegado a ningún acuerdo puntual que haya trascendido pero sin lugar a dudas ha habido han conversado de todo un poco la señora Jen Psaki que es muy elocuente dijo hay temas de los cuales no voy a hablar y que se conversaron en esa reunión pero como les decía Biden es comunista y pues ha traicionado a los venezolanos en esto coincide el senador de Florida Marco Rubio y también el senador de New Jersey Bob Menéndez ambos de ascendencia cubana uno republicano y el otro demócrata pero lo que hay que entender es que Venezuela en esto es apenas una pieza una ficha en el ajedrez mundial en el diario El País de hoy con la firma de Andrea Rizzi leo la guerra de Putin saca del rincón a los parias del petróleo la invasión de Ucrania es un tsunami geopolítico que altera los equilibrios a escala global Occidente se acerca a Irán y Venezuela para apuntalar el mercado del crudo y es así como nos dice el articulista países con grandes reservas como Venezuela e Irán cuyas exportaciones están actualmente sometidas a sanciones cobran una renovada importancia que si el petróleo de Venezuela va a sustituir al de Rusia imposible porque la producción de Venezuela es casi anecdótica ya Venezuela no influye ni determina nada en el mercado mundial del petróleo como era antes en los tiempos de la verdadera PDVSA ahora bien el congresista Gregory Mix quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington vio con buenos ojos que se viniera viniera esa delegación a Caracas porque dice esa es para alejar a Miraflores de la influencia maligna de Putin quien sabe lo cierto es que este señor Diosdado Cabello que suele fanfarronear los miércoles en la noche en la televisión dijo que esa reunión no cambia para nada nuestra posición con Rusia y además dijo que la reunión fue convocada solicitada por los gringos por los americanos cuando tenemos entendido y eso lo reconoció hasta la propia Casa Blanca que fue un influyente escritorio de abogados norteamericano el que hizo la gestión a nombre de Nicolás Maduro lo cierto es que van y vienen especulaciones y como resultado puntual tenemos a dos prisioneros políticos liberados que se habló de verdad en Miraflores el pasado sábado cinco tardaremos un poco en descubrirlo son las siete y treinta y ocho minutos de la mañana esto es día a día reloj indica en este momento siete y cuarenta y un minutos de la mañana en día a día noticias de Cuba según Associated Press desde La Habana centenares de cubanos se concentraron ayer cerca del consulado panameño en La Habana y expresaron su disgusto después de que el país centroamericano anunciara que exigirá de inmediato una visa de tránsito a los isleños una medida que obligará a muchos al difícil proceso de reprogramar sus viajes la medida panameña de la que al parecer se enteraron de pronto los cubanos se suma a una similar anunciada el pasado mes de marzo por Costa Rica y complica la salida a nacionales que afirman que llevan años tratando de salir del país y que usan la ruta aérea panameña para transitar a otros destinos en su ruta hacia los Estados Unidos en otra información esto está en catorce y medio el artista Luis Manuel Otero Alcántara preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay sin juicio desde que lo detuvieron hace ocho meses ha dejado la huelga de hambre que llevó a cabo durante más de dos meses y se encuentra muy débil a partir de ahora aseguró la curadora Claudia Genlui que hizo públicas las novedades sobre el artista el líder del movimiento San Isidro cambiará de estrategia y aceptará las visitas al penal las llamadas telefónicas y provisiones desde el exterior algo que había a lo que había renunciado precisamente por el mal estado en que se encuentra el reloj nos indica que en este momento ya son las siete y cuarenta y tres minutos de la mañana noticias de latinoamérica a ver tenemos por acá lo siguiente leo en a ver ahora se me saltó la información que les tenía prevista desde México a ver aquí es donde está detienen al ex director de policía de Honduras reclamado por narcotráfico en los Estados Unidos y Estados Unidos sanciona al expresidente ecuatoriano Bucarán por corrupción Bolsonaro transmite a los pastores de las iglesias evangélicas que dirige Brasil hacia donde ellos deseen esto pues en su desespero electoral mientras el jefe de gobierno de Perú dice que evaluará la situación del ministro de salud la información puntual nos dice el primer ministro Aníbal Torres ha apuntado que se hará una evaluación sobre la situación del ministro de salud Hernán Condori sobre quien pesa una moción de censura en el parlamento y ha señalado que si es necesario se harán correcciones en su gabinete recién respaldado por el Congreso el Fondo Monetario Internacional llega a un acuerdo con Costa Rica para un nuevo acceso al crédito de mil seiscientos diez millones de euros Boric fija topes de sueldo e instaura una restricción para la contratación de parientes en la moneda el nuevo presidente de Chile el presidente electo Gabriel Boric quien toma posesión mañana fijó una serie de topes de salario y ha instaurado una restricción para la contratación de parientes en la moneda las medidas se centran en los sueldos honorarios de los empleados de la sede de gobierno chileno y en los llamados puestos de exclusiva confianza y cerramos en México con la última del señor López Obrador el presidente mexicano aseguró que el ministro de asuntos exteriores español José Manuel Alvarez es bienvenido en México pero reiteró que aún sigue vigente la pausa entre comillas diplomática que propuso hace un mes pausa que nadie termina de entender López Obrador informó en su rueda de prensa mañanera que Alvarez tiene previsto mantener durante su visita a México un encuentro con su homólogo Marcelo Ebrard no hay prevista ninguna reunión con el presidente mexicano el reloj indica en este momento las 7 y 45 minutos de de la mañana la información del mundo día a día habíamos comentado que eh Sergei Lavrov dice que el hospital en Mariupol eh no tenía heridos ni pacientes sino eh extremistas de las milicias ucranianas y les comenté la fotografía que se ha hecho viral donde rescatistas y soldados llevan una camilla portátil a una mujer parturienta pues bien esa fotografía ilustra en grande la primera página del Times en Londres y el título apuntan a mujeres y bebés esa es la imagen criminal que está corriendo en el mundo por su parte el país en Madrid atroz ataque a una maternidad en el día 15 de la guerra en Europa un hospital en Mariupol es bombardeado durante el supuesto alto al fuego Zelensky clama contra Moscú hay niños bajo los escombros la situación en la ciudad es apocalíptica sin agua ni luz según la Cruz Roja y Ucrania alerta del riesgo de fugas en Chernobyl Suecia y Finlandia invocan ante la Unión Europea la defensa mutua frente a Rusia y Borrell llama a los europeos a que reduzcan el consumo de gas estas son las principales informaciones que vienen desde Europa donde Lemón hoy petróleo y gas y gas el shock mundial por la subida de los precios que va a venir es el gran titular en este diario en Francia y en otras informaciones leo aquí en el clarín de Buenos Aires la oposición hizo ceder al gobierno y aprueban la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional y aquí también como les había comentado la fotografía más desplegada es la de la mujer perturienta entre los escombros sale en camilla entre los escombros del hospital en Mariupol el reloj indica en este momento las 7 y 48 minutos de la mañana esto es día a día el reloj indica en este momento 7 y 50 minutos de la mañana tal como les habíamos comentado estamos procurando contacto con la periodista Carolina Amoroso de Todo Noticias quien es enviada especial a Ucrania Laura está tratando de hacer contacto con ella se entiende que un contacto con Ucrania no es fácil en estos momentos en plena situación de guerra y está en Kiev así que Laura sigue intentando mientras les leo este dramático artículo que firma Pilar Bonet en la edición del país de hoy Ucrania grita el mundo tiembla escribo estas líneas dice Pilar Bonet desde esa zona de intensas turbulencias en la que nos internamos el 24 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania es el momento en el que la tempestad ha engullido a Europa y en el que tememos lo peor sin saber todavía cómo acabará esta travesía las vidas cegadas por la guerra de Rusia contra Ucrania se cuentan ya por miles son vidas de uno y otro lado de soldados de aspecto aniñado que ni siquiera recuerdan los nombres de sus jefes ni saben explicar por qué han sido enviados a castigar a sus vecinos son vidas de los ucranianos que defienden valientemente su país ante un enemigo que los supera ampliamente en equipamiento bélico aparte de los muertos civiles y militares muchos de los heridos quedarán convertidos en lisiados y la destrucción del patrimonio urbano histórico y de la infraestructura económica de Ucrania es inmensa y eso si habla Vladimir Putin presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas de un país de patriotismo enfermo no se le ocurre apretar el botón nuclear por amor propio por arrogancia o por fanática convicción es difícil concentrarse en escribir continúa Pilar Bonet sabiendo que tus amigos algunos ya entrados en años están en un búnker protegiéndose de los misiles que han alcanzado ya el centro de Kharkov esa creativa y dinámica ciudad poseedora de los mejores monumentos del constructivismo europeo es difícil escribir cuando tus amigos de Ucrania están ya en el frente o se empeñan en participar en la defensa territorial a pesar de sus achaques y sus kilos demás duele pensar que otros de los que te fueron próximos en Rusia son hoy cómpices conscientes de esta perversión y quisieras preguntarles si participan en esta locura por sus convicciones por hacer carrera o por las amenazas recibidas por parte de sus jefes y controladores si salimos de esta habrá que trabajar para que la sociedad rusa y sus dirigentes entiendan que ser patriota de su país no significa renunciar al sentido común para subordinarse como siervos a la voluntad de un déspota que genera muerte y destrucción y los lleva a ellos mismos al abismo nada tenemos está en una maternidad en este momento Carolina bien entonces trataremos de hacer contacto con ella más adelante en qué ciudad está en este momento Laura Carolina a ver en en está en la ciudad de muy bien sigo leyendo entonces a Pilar Bonet desde el 24 de febrero vivimos en una época histórica nueva donde el fanatismo del líder de una de las dos grandes potencias nucleares ha adquirido un papel global y donde la política parece basada en cuatro cuestionables postulados ideológicos tenemos siempre la razón llevamos siempre la paz no hemos iniciado nunca una guerra y hemos sufrido más que nadie en ellas cita textual en la unión soviética las armas nucleares se insertaban en un sistema de contrapesos internos que actuaba como garantía contra un uso irracional de ellas cuando concluyó la guerra fría Rusia y Occidente por errores y desencuentros de ambos fracasaron en el intento de encontrar un acomodo armónico en el mundo post soviético ahora la búsqueda de un modelo de seguridad estable depende de un desenlace que a su vez depende de la psicología de Putin y en caso de que éste decidiera apretar el botón nuclear también del papel asignado al sector más sofisticado de las fuerzas armadas rusas conscientes de cómo es el mundo moderno y de las apuestas en juego en el mecanismo concreto y secreto de la activación de estas armas esa es el riesgo que estamos teniendo en este momento sobre todo cuando contemplamos la excesiva crueldad la insania del ataque ruso el comportamiento de este señor Vladimir Putin bien el reloj que dice en este momento las 7 y 55 minutos de la mañana reordenamos nuestra agenda de entrevistas y ya regresamos entonces con día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón el reloj indica en este momento ocho y cinco minutos de la mañana vamos a la ciudad de Londres donde en la línea telefónica está Francisco Carballo quien es el director del Center for Postcolonial Studies de Goldsmith en la Universidad de Londres Francisco muy buenos días muy buenas tardes por allá muchísimas gracias por atendernos muchas gracias César Miguel muy buenos días Francisco la reunión que han tenido esta mañana en Turquía los ministros de exteriores ruso y de Ucrania no llegó absolutamente nada y lo que están discutiendo son corredores humanitarios es decir medidas humanitarias para aliviar a la población civil ese fracaso en la conversación a donde nos puede llevar en el desarrollo de la guerra visto con ojos europeos evidentemente bueno da la impresión de que esto va a ser un conflicto de larga duración o por lo menos de mediana duración y entre más dure más sufrirá el pueblo ucraniano y en ese sentido tenemos que ser muy solidarios con ellos y entender que le están pasando terriblemente mal geopolíticamente a mí me da la impresión que a Putin le conviene extender que su plan es que esto se demore que la gente en occidente empiece a perder el entusiasmo por seguir las noticias de lo que pasa en Ucrania que los gobiernos europeos empiecen a tomar consideraciones prácticas que dependen de su petróleo que tienen que seguir haciendo comercio con la Rusia de Putin y en ese sentido el tiempo el tiempo juega a favor de Rusia y por supuesto juega en contra del gobierno ucraniano en este momento claro esa estrategia digamos podría valer en el caso de la guerra siria que ya lleva una década pero en este caso estamos hablando de Europa por ejemplo leo que Suecia y Finlandia que están allí cerca le reclaman a la unión europea el compromiso de defensa mutua frente a Rusia y por ejemplo Finlandia que no estaba en la OTAN ninguno de estos están en la OTAN ya están incluso hasta considerando entrar y esto supone son reacciones de temor ¿verdad? ¿qué puede ocurrir en el cuadro de las naciones europeas? A veces aterra muchísimo es decir que Finlandia rompa su neutralidad histórica que Suecia esté pensando también en entrar en la OTAN que Europa esté considerando incluir a Ucrania me preocupa porque esto puede ser el principio de una guerra continental y una guerra continental sería sin duda el fin de Europa Europa como uno de los centros de poder del mundo y sería devastador para el mundo entonces yo espero que los políticos todos tengan una enorme enorme prudencia aquí estamos todavía a 15 días de que empezó la invasión en Ucrania y en ese sentido los ánimos están muy caldeados la opinión pública está todavía enardecida pero yo espero que además de las consideraciones humanitarias por el pueblo ucraniano haya una gran prudencia de los líderes porque en el primer error que se cometa esto puede salirse de cauce y ser profundamente grave bueno prudencia han evidenciado por ejemplo algunos líderes europeos Stoltenberg al frente de la OTAN la Casa Blanca por ejemplo cuando niegan a Polonia los aviones americanos para que Polonia entregue sus MiGs a Ucrania dicen es que esto puede llevarnos a una escalada superior pero evidentemente la apuesta de Putin es que vaya a esa escalada superior a mí me da la impresión de que sí con sus límites es decir él quiere subir la tensión al máximo que ahí ya podrá negociar con fuerza él sabe también que se está jugando no solo su futuro sino en la integridad de su país supongo que es parte de las consideraciones están jugando literalmente con fuego pero claro en este momento a Rusia le conviene seguir escalando las tensiones de ahí que tenga tan poco respeto por los corredores humanitarios de ahí que todos los días hay una nueva provocación y vamos la cosa es verdaderamente complicada es un ajedrez muy muy complejo el que se está jugando y sangriento porque por ejemplo el ataque al hospital en Mariupol el señor Lavrov acaba de decir bueno dijo esta mañana que eso no era tal hospital que ahí no habían heridos ni pacientes sino era el refugio de los extremistas ucranianos cuando todo por el mundo ha corrido la foto de los rescatistas sacando una señora parturienta en una camilla portátil de manera tal de que hay una indignación porque la guerra es cruel está yendo a atacar civiles blancos civiles las minas que dejan esparcidas desde helicópteros son casi juguetes para los niños totalmente ha sido ha sido muy muy brutal la ofensiva que ya nos tenían acostumbrados recordemos que uno de los primeros actos de Putin como gobernante fue destruir la rebelión en Chechenia y entraron a Angrosny a cañonazo puro y dejaron la ciudad en ruinas y luego lo vimos en Alepo y en fin ese es el método de combate de Putin así que es terrible no es de sorprenderse pero vamos es lo que estamos acostumbrados de este hombre en occidente se habla de la guerra de Putin no de la guerra de Rusia la diferencia es importante porque se alude a que se señala se apunta a que en Rusia hay oposición a esta guerra y a Putin si es así la lo que pretendería el mundo es salir de Putin que Putin salga del Kremlin eso es posible Francisco es posible pero no probable podría suceder si las cosas se alargan mucho si la guerra se sale de quicio si la sociedad civil encuentra lugares para expresarse ahorita es muy difícil protestar lo hemos visto toda la gente que ha protestado en Rusia que no son pocos han acabado en la cárcel los represaliados de una manera u otra pero si es cierto que Rusia es una sociedad heterogénea compleja donde por supuesto no todo mundo está a favor de Putin ahora es también preocupante pensar que la sociedad va a sentir los estragos de las medidas tomadas por Occidente entre los bancos la inflación y uno de los problemas ahí es que esto lo sabemos bien en términos de política internacional es que estas sanciones funcionan para los titulares en los periódicos pero al final a quien acaba afectando es a la gente de carne y hueso a la gente de a pie no creo que los oligarcas o los separatishniks del Kremlin vayan a sufrir gran cosa a pesar de que se supone algunos de ellos han sido señalados con estas sanciones entonces eso también va a ir en cierto momento va a ayudar a que los rusos estén a favor del presidente y por un tiempo panquen la guerra de Putin ya Francisco muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy es siempre un placer hablar contigo César Miguel Francisco Carvallo es el director del centro de estudios postcoloniales de la universidad de Londres nos habló precisamente desde Londres el reloj indica que son las 8 y 13 minutos de la mañana día a día y de Londres vamos a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está el periodista de tal cual y corresponsal en Venezuela del país de Madrid Alonso Alonso muy buenos días gracias por atendernos muchas gracias Alonso en el país el amigo Andrea Ritzi escribe y deja este titular la guerra de Putin saca del rincón a los parias del petróleo la invasión de Ucrania es un tsunami geopolítico que altera los equilibrios a escala global occidente se acerca a Irán y Venezuela para apuntalar el mercado del crudo esto en referencia clara a la visita que el sábado 5 hicieron a Miraflores altos funcionarios de la administración de Joe Biden y que ha dado pie a todo tipo de especulaciones que se comenta al respecto en Caracas bueno hay varias cosas en primer lugar creo que Maduro bueno claramente estaba bastante interesado en regresar a una zona de pertinencia y bajar sus tensiones con Occidente con Estados Unidos en particular o sea a Maduro le funciona si se concretara algún alivio parcial en sanciones es lo que puede estar planteado en el momento Venezuela podría recuperar su producción petrolera y bueno se vería un poco el asedio al cual Estado sometió Maduro este tiempo por luego haber jamoteado las elecciones de 2018 pero hay que decir también que la oposición si sabía del acuerdo pero fue informada poco antes y claramente pues el muchísimo de la oposición de la dirigencia de buscar la dicta indica que bueno que no es una iniciativa de ellos es una iniciativa que adelanta Estados Unidos buscando sus propios intereses en salvar guardas lo cual no quiere decir que vayan a entregar a la oposición ni mucho menos entiendo que hay las sesiones que están en desarrollo que vienen más encuentros que todavía es que no se ha acordado nada especialmente espectacular entre Estados Unidos y Maduro pero sí claro que se ha ido llenando un camino Maduro soltó a algunos prisioneros los de CITGO la filial petrolero venezolana que estaban acá ciudadanos americanos ha soltado a dos y bueno claro saluda la movida además hay un tema acá César la estrategia Trump la estrategia de la máxima presión la estrategia sobre la cual alcanzaba parte de lo que fue la iniciativa opositora presión interna y externa para procurar un adelanto electoral para forzar a Maduro el negociador no se ha concretado no ha carburado está agotada hace mucho tiempo sobre esa estrategia está parada la presidencia interina entonces evidentemente que eso lo sabe todo el mundo en Venezuela lo que hizo la iniciativa de Biden venir a llenar un vacío pues es una movida inteligente que plantea probablemente una mejora en los ingresos para el país y un alivio que ya se viene sintiendo en este tiempo en el barajón económico y social lo cual no habla en ningún caso ni de alguna solución ni de que Venezuela se arregló ni nada de eso pero si hay un pequeño alivio los precios del petróleo están muy altos y eso produce un gran descontrol habría que ver que yo tengo dudas si Maduro no se va a comprometer con temas de fondo pues hacia 2024 que es el único Fajaro la única zona digamos lo que sería un acuerdo político para una consulta electoral añadido Osvaldo Cabello en su programa en televisión dijo que ya no van a volver a México claro eso puede ser una frase el madurismo tiene solo la influencia y no puede estar de acuerdo por cierto Alonso a raíz de lo declarado por Cabello pareciera que está disparando desde la cintura no sé como que es una especie de outsider porque también dijo que la reunión en Miraflores no cambia para nada la posición con Rusia cuando evidentemente sí cambió el tono y el discurso tanto de Maduro como de Delsi Rodríguez con relación a la guerra Absolutamente están hablando de paz yo tengo conllejado Cabello la misma impresión Cabello es un líder poderoso con vínculos a las fuerzas armadas con sus propias zonas de poder pero él se comporta un poco por su cuenta y es todo el tiempo el que decía malo de la partida que alguien que decía bueno que decía negociador y que percepciones y uno que está totalmente metido en la zona de la última línea de la revolución que es lo que finalmente hace Cabello claro Cabello tiene un programa de televisión no todo lo que él dice en ese programa es lo que pasa o lo que sea o lo que él vaya a hacer es algo de efectivo eso en sus declaraciones pero yo creo que además él está poniendo la línea de lo que a él le interesa yo creo que además el vínculo y el interés que tiene Cabello en Rusia es muy claro Alonso por lo pronto no se ha firmado nada no se han levantado sanciones y hay dos prisioneros políticos que ya están en sus casas volverán a reunirse porque lo que más ha llamado la atención es el tono críptico que tuvo la señora Jen Psaki que abiertamente dijo que había temas de los que se hablaron que ella no podía comentar Sí hay mucho hermetismo yo creo que hay todavía en zonas para trabajar probablemente claro Maduro estaba muy interesado en una circunstancia como esta tiene mucho tiempo llamando lanzando mensajes conciliadores a Washington bajo el principio vamos a consistir tanto la revolución bolivariana como Estados Unidos y hasta el obvio uno ve que de pronto Maduro lanza a Estados Unidos pero creo que hay mucho que trabajar para lograr porque yo creo que Estados Unidos puede aflojarle un poco las sanciones a Venezuela o continuar con ese proceso pero crecer y una gran torpeza de la Casa Blanca digamos no comprometer a Maduro con nada o dejarlo que digamos por su cuenta pospongan las elecciones o no las hagan como digamos algunos han dicho y creo que Maduro digo hace poco bueno yo no sé cuando hay relaciones en las series en que estamos y eso entonces quiero decir las conversaciones tendrían que incluir algún tipo de compromiso para que haya consulta y bueno para cerrar César el silencio opositor que es más que manifiesto en el puente es puro control de daño pero es un muchísimo total incluyendo los grupos de WhatsApp ya y ese silencio dice mucho ¿no? sí muy bien claro hay incomodidad no les gusta no decir bueno así son las cosas Alonso te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy encantado César como siempre fuerte abrazo fuerte abrazo Alonso Moleiro periodista en tal cual y en corresponsal del país de Madrid en la ciudad de Caracas el reloj indica en este momento las 8 y 21 minutos de la mañana Día a Día con César Miguel Rondón Guy Reffitt el primer acusado por el asalto el 6 de enero del 2021 al Capitolio ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con su papel aquel día entre ellos posesión de armas de fuego de alto calibre alteración del orden público y obstrucción de un procedimiento legal enfrentándose ahora a penas que pueden ir hasta 60 años de cárcel esto no tiene que ver con la comisión de la cámara de representantes que investiga los sucesos del 6 de enero esto es una decisión judicial quien es Guy Reffitt y que implica esta decisión vamos hasta Madison Wisconsin donde la línea telefónica está el analista de opinión público Paul Nasling Paul good morning thank you very much for being with us today oh Donata happy to be with you again ok Donata do you want to make the interview in Spanish no 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 ok 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 Paul who is Guy Reffitt and what are the consequences of this decision when he 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 declared guilty of all charges well it's the first serious charge against some of the people involved in essentially what was you know a bit of a coup attempt on January 6th and the importance of this it's an issue that's still been lurking in the background but more American people are concerned about this issue than people realize and not just because of what happened but what could still happen in the future a threat to you know a future election a threat to our democracy of people's right to vote this may be the beginning of a considerable series of cases and who knows how high that goes we have heard no one knows that there is the belief that Donald Trump himself is involved in this conspiracy whether those charges will actually be filed against him or not remains to be seen but certainly you cannot rule out the possibility dice Paul que este señor es el primero que es condenado de los altos directivos o líderes de esa 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 especie de turba de golpe que se dio el 6 de enero y comenta que evidentemente el el esto está interesando a mucha más gente en eeuu de lo que se puede sospechar porque porque no es tanto lo que ocurrió como lo que puede estar ocurriendo y pueda ocurrir en el futuro porque en el fondo de lo que estamos hablando realmente es de una amenaza a la democracia y eso es lo que está en juego esto es independiente de la investigación que lleva adelante la Cámara de Representantes Paul esto es diferente de la investigación del Congreso ¿cierto? eso es correcto hay múltiples investigaciones en múltiples jurisdicciones y esto es un primer significativo es la manera de describir pero todavía no sabemos cómo estas cosas van a out y recuerda también las actividades del presidente contra el secretario de state tratando de coercer a reportar de retras falsas elecciones retras pero eso es parte y parte de esta investigación investigación si dice esto son cosas distintas y son muchas las investigaciones que se están llevando a cabo para muchos es la sospecha de que el presidente Trump en ese momento todavía presidente estuvo detrás de todas estas estas campañas iniciativas después del señor Reslin quien puede terminar siendo declarado culpable después del señor Reslin quien viene en estas investigaciones es difícil decir precisamente quién si están siguiendo una cadena obviamente hay preguntas sobre los miembros del Congreso mismos y lo que estaban haciendo ese día cuando se pensen think about the tragedy of it all we certainly have a suspicion that there were certain members of Congress who were exhorting those rioters perhaps coordinating with them we don't know to attack the very institution that they represent the building where they were physically that day many of them that's certainly a place where they're going to go they're obviously going to look very hard at the at the staff around president trump and perhaps the former president himself we don't know exactly where this is going except to say it is more serious that I think people have been been considering for the past year or so this is very delicate because the suspicion leads to where leads to that behind all this the andamiaje detrás of all this could also be in the Congress people who atent against what they represent on that they were in that moment this can lead us very far Paul Maslin es analista de opinión pública es estratega de campañas y nos habló desde Madison Wisconsin hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en en día a día 7 8 y 27 minutos para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer el reloj indica en este momento las 8 y 35 minutos de la mañana esta noche a las 7 hora del este en conexión por TVV Network conversaremos en Washington con Moisés Naim luego en Ciudad de México hablaremos con el periodista Alberto Rueda a propósito de las matanzas recientes en México en Los Ángeles conversaremos con el analista político Hernán Molina a propósito de las repercusiones que ha tenido la guerra en América Latina el caso de Estados Unidos y Venezuela puntualmente y cerraremos con Luis Berruga CEO de Global X con él hablaremos de tecnología clima e inteligencia artificial y también por supuesto de este auge que han tenido ahora el tema de las bitcoins en el contexto obviamente de la guerra eso será esta noche a las 7 hora del este en conexión por TVV Network canal 427 en DirecTV Now 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband el reloj indica las 8 y 37 minutos de la mañana día a día leo la siguiente información el congreso de Guatemala ha aprobado una ley que endurece las penas por abortar que serán superiores a los 5 años de cárcel y que limita el contenido LGTBI en centros educativos alegando que la educación de los niños compete en exclusiva a los padres la ley para la protección de la vida y la familia ha sido aprobada por algo más de un centenar de diputados afines a las tesis del presidente Alejandro Jean Matei que se muestra contrario a cualquier aperturismo en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo esto está muy en la tónica conservadora derechista que se extiende en el mundo es por ejemplo el mismo patrón que tiene el gobierno republicano Ron DeSantis en el estado de Florida por citar solo un caso que ocurre en Guatemala vamos a la ciudad de Guatemala donde en la línea telefónica está el abogado y ex director de la ONG Techo Guatemala Goyo Saavedra Goyo muy buenos días gracias por atendernos muchas gracias es un gusto estar con ustedes y con esta noble audiencia ¿por qué esta ley? ¿por qué se llega a unas posiciones tan duras frente al matrimonio igualitario y frente a la prohibición del aborto? Sí en apariencia esta ley es solo un endurecimiento de penas sin embargo no es así esto tiene dos connotaciones una es lo que vemos en términos políticos como una cortina de uno una cortina porque lo que estamos teniendo son señalamientos contra muchos de los dirigencios del estado de Guatemala alrededor de inversiones rusas que han venido explotando una mina de níquel y que han generado explotación entonces sale esta sale esta iniciativa esta ley para tratar de distraer la atención y generar una polarización importante pero además el problema de esto no es solo que hay un endurecimiento porque en realidad ya en Guatemala toda la educación estaba a cargo de los padres y no hay una facilitación a el matrimonio igualitario como está en otros países ni siquiera hay una corriente que esté buscando la legalización de ese matrimonio el tema del aborto por ejemplo está penado y no hay una y constitucionalmente está protegido la vida desde la concepción lo peligroso de esto no es solo que haya un aumento de pena sino que se está regulando el aborto natural que termina por penalizar y generar un problema un conflicto en términos penales para todas aquellas mujeres que tienen una pérdida espontánea y eso es muy peligroso esa es una de las críticas más fuertes que se le mira a la legislación porque está llevando a términos de investigación una serie de cuestiones que son prácticamente un dolor humano muy recurrente Guatemala no es un país en donde haya un ala progresista relevante como que esté poniendo esto en la agenda y entonces los señalamientos empiezan a ser mucho más acusiosos como una forma de distraer la atención y polarizar eso es lo verdaderamente preocupante alrededor de esta legislación a ver entonces vayamos a lo que pretende tapar la cortina de humo ¿cuáles son estas denuncias que se han hecho de estas inversiones de funcionarios del gobierno de llamate si un grupo de 65 periodistas de medios internacionales han tomado una investigación en donde después de unas manifestaciones hace cuatro años policías de la miembros de la policía nacional civil dieron muerte a un a un comunitario líder que se oponía a la extracción de níquel en una mina con inversión rusa en el en el norte del país en Izabal en esta región la explotación de níquel ha tenido un antecedente de más de 50 años la inversión fue comprada por inversiones rusas que aparentemente habrían corrompido instituciones de gobierno pero también a jueces a magistrados y a la policía habrían financiado operaciones de la policía para reprimir a pobladores que estaban molestos no por la explotación de níquel que como digo tiene más de 50 años sino porque esta nueva inversión y esta operación de la empresa ha venido contaminando las fuentes de agua y frente a ese malestar se empezó a criminalizar a periodistas y viene mucho con esa alianza de inversiones rusas en donde el mismo gobierno ha venido tenido vinculación ¿el propio Jean Matei estaría involucrado? aparentemente de otra forma ¿verdad? pero eso todavía no está esclarecido al 100% de hecho hay algunas de las comunicaciones que se investían desde Estados Unidos que vincularían a una serie de sobornos al propio gobierno ya Goyo muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy Goyo que por lo visto podría involucrar hasta el propio presidente Jean Matei 8 y 43 minutos de la mañana esto es día a día el reloj indica en este momento las 8 con 47 minutos de la mañana leo lo siguiente David Bennett murió el 8 de marzo tras haber recibido el trasplante el 7 de enero según informó ayer en un comunicado el centro médico de la facultad de medicina de la universidad de Maryland su condición empezó a deteriorarse hace varios días dice el texto se trata del primer paciente que recibió un trasplante de corazón de cerdo murió entonces dos meses después de la operación que fue sin duda un hito histórico cuando ocurrió la operación fuimos hasta Trieste Italia para conversar con el doctor Félix Morón Tavarios biólogo especialista en programas de bioseguridad del centro internacional de ingeniería genética y biotecnología regresemos entonces a Trieste para comentar con él este suceso Félix muy buenos días muy buenas tardes por allá gracias por atendernos hola César buenas tardes gracias a ustedes por la invitación siempre es un placer conversar contigo en práctico recuerdo Félix que cuando comentamos la operación el trasplante al paciente Bennett con mucha euforia dijiste que esto habría nuevos caminos a la ciencia y era motivo de celebración duró dos meses pudo sobrevivir dos meses el señor Bennett que estaba prácticamente condenado ¿qué nos puedes decir al respecto Félix? sí, correcto César bueno en primer lugar yo extendería mis condolencias a la familia y al mismo tiempo agradecerles infinitamente tanto a él y a Bennett en vida por donar su cuerpo a la ciencia el paciente tanto él como la familia fueron notificados este desenlace era altamente probable era una cosa incierta la cantidad de días que él iba a poder sobrevivir con el corazón y aún con él y con el corazón del cerdo y aún así ellos donaron su cuerpo para la ciencia así que así como conversamos en esta oportunidad la lamentable muerte de este paciente ha dejado espero que haya dejado una enseñanza muy grande para los investigadores que están ahí a pie del cañón con esta línea de investigación a partir de esta de esta primera oportunidad que puede venir de ahora en adelante Félix bueno ahí podemos aventurarnos un poquito sobre todo bueno si vemos el contexto de esto entendiendo por ejemplo que desde los años 20 estamos hablando de 1920 a 1990 estamos hablando que fueron cerca de 70 años intentando este tipo de trasplantes pero en aquel momento se intentaba desde primate a humano porque son nuestros parientes más cercanos en el reino animal sin embargo durante todos estos años se vio que no era posible muchos experimentos entre animales y también algunos como humanos no fue posible no solo por las preocupaciones éticas de utilizar primates porque puede haber infecciones cruzadas de primates humanos o que es más difícil criar es difícil criar primates es entonces a partir de los 90 que se cambió el enfoque a los cerdos porque son similares a nosotros en cuanto a tamaño se crían rápido hay menos consideraciones éticas en utilizar cerdos como animales de experimentación o para fabricar órganos para nosotros digamos y desde los años desde el 2000 así se han empezado a modificar genéticamente los cerdos para hacerlos más acordes a nuestra fisiología y disminuir la probabilidad de rechazo sin embargo hemos dado pasos pequeños pero consistentes para que la xenotransplantación el xenotransplante de órganos sea una realidad y lo que hemos lo que hemos visto con con Verne y esta y esta experiencia en estos últimos meses no es más que una confirmación de que yo creo que vamos en la dirección correcta en el futuro tener contar adicionalmente no solamente con órganos humanos que lamentablemente la mayoría viene de personas que mueren en accidentes de tránsito digamos sino criar cerdos modificados genéticamente para que sean ellos los donadores de órganos de hecho hace pocas semanas salió la noticia de que en Alemania se ha establecido un centro de crianza de cerdos modificados genéticamente precisamente para ese propósito ¿no? Criarlos y si todo sale bien por ejemplo para el 2025 esta empresa alemana estima que pudiera tener los primeros cerdos listos para proveer órganos de repente no para su uso en pacientes sino para continuar con los ensayos clínicos estamos estamos lejos de que sea un procedimiento rutinario digamos que un familiar nuestro tenga alguna eficiencia renal y puedan darle un rígido de un cerdo pero para llegar a ese punto se necesitan ensayos clínicos para hacer ensayos clínicos necesitamos de esos animales modificados genéticamente y la experiencia de este paciente de la Universidad de Maryland es absolutamente una joya para la gente Félix muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy no gracias a ti espero que haya gustado y que haya sido clara la explicación y la conversación perfectamente perfectamente muchas gracias el doctor Félix Morón Tavarios es biólogo es especialista en programas de bioseguridad ingeniería genética biotecnología trabaja en el centro internacional de ingeniería genética y biotecnología en Trieste Italia el reloj nos dice que ya son las 8 y 53 minutos de la mañana día a día es una producción de Floralicia en Sola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje el cumpleañero de hoy Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón